¿Y por qué les decía esto el policía? Esto es importante. ¡Ay, papá lindo! Porque están llegando amenazas cada vez más fuertes. Están llegando amenazas ahora en contrapartida, lo que va a generar muy posiblemente una batalla civil donde las víctimas colaterales somos nosotros. Porque el político está creando cortinas de humo, porque la posta ahora se pelea con el gobierno y ya no importa si nos matan. Y nos olvidamos de la salud, nos olvidamos de los... Nosotros no, por suerte, pero les estoy diciendo cómo funciona. Y nos olvidamos de los pacientes, y nos olvidamos de los negocios, y nos olvidamos de la gente, nos olvidamos de la productividad porque está linda la novela de la posta peleándose con el presidente de la República y de la posta yendo a tocarle la puerta a Carondelet, a gritarle. Yo no digo que no valga lo que hacen ellos por si acaso. No tengo yo ninguna valía, porque así como alguien puede criticar a ellos, también me critican a mí, y así como alguien puede creer que lo de ellos no vale, muchas personas también dirán que lo mío no vale. Esto no es una competencia entre medios. No me interesa competir. Lo que les estoy diciendo es que mientras están los actores políticos, los actores periodistas políticos, peleándose en una cortina de humo, en una gran cortina de humo, la realidad es esta. Esta es la verdad, mis queridos amigos. Han enviado panfletos, el uno, como decirlo, incentivando a la muerte de miembros de las bandas delictivas. Y el otro, un panfleto diciendo que van a tomar venganza de la policía y de los funcionarios judiciales. Si esto no es grave, si esto no es una clara muestra de una guerra civil, ya no sé qué es. Porque como el gobierno no hace nada, hay un grupo de personas que se han tomado las armas por su mano y están incluso promocionando que si matas a una persona de algún grupo, tendrás un incentivo, te van a dar un premio, y esto ha hecho que los grupos delincuenciales tomen más fuerza y también amenacen. Póngame, mi querida producción, la primera, si es que no la hicieron, en dividida, póngame la parte por parte, no hay problema. ¿Ok? Creo que esta es sin el texto. En el texto, por favor, a ver si se me pasó. Aparecen panfletos con amenazas entre organizaciones delictivas y también en contra de las fuerzas públicas. Ahí está. Es guerra entre bandas, quien sabe, personas organizadas para acabar con las bandas y también amenazas directas para la policía. A ver, en base a esto, por favor, si me ponen solo la denuncia, mi querida producción donde habla que están pidiendo, que van a pagar, a pagar por la cabeza de un miembro de banda, que eso me parece terrible por la connotación que vaya a ocurrir, más allá de que usted diga, chévere, bien, así se hace. No, papá, no, eso no va a traer nada bueno. Vea lo que dice ahí, mata a un lobo o a un tiguerón y gánate dinero en efectivo por cada cabeza. Esto se está entregando en Guayaquil, en varios lugares. Esto se está promocionando, señores. Esto no está bien. Esto no es para que ustedes digan, bacán, qué bien, alguien se animó. No, señores. Esto es una clara declaración de guerra campal y ya lo hemos visto en las cárceles. Y esto se traduce a la inseguridad de nuestras calles. Y esto se traduce a vacunadores que extorsionan, que se traduce en sierra de negocios y en desempleo. Pónganme el otro panfleto, por favor, mi querida producción, porque este panfleto, supuestamente, aparentemente de guerra entre bandas, ¿no? Sí, acaba con alguien, tráeme ese alguien, te pago. ¿Se acuerdan de los falsos positivos? Ya, terrible, terrible lo que puede ocurrir. Y el otro panfleto, que también es real, es igual de terrible. Y se colocan nombres y todo eso, ¿no? Jefe del R7, Pedernales y de Santo Domingo. Dueño de la cárcel de la Villavista. Me hago presente para declarar la guerra tanto a policías, militares y funcionarios de la fiscalía en Pedernales. Que donde no me dejen en libertad a mi mano derecha, y lo nombra, y a mis muchachos que cayeron presos en Pedernales, voy a meter una bomba en las escuelas y colegios. Comenzaré a matar gente inocente. Y así como el día de hoy mandé a meter bala a una escuela, ojo, si no quieren ver sangre inocente, es mejor que suelten a mi gente. De hoy en adelante comienza la masacre. El gobierno se ha pronunciado a raíz de esto. No ha dicho una palabra. ¿Sabe qué está haciendo el gobierno? Reuniéndose para disquepelear ante la corrupción. Ahí está con la posta peleándose. La corrupción está ahí. La corrupción está ahí y los señoritos prefieren reunirse, pero no parar bola lo que los otros denuncian, porque la novela entre ellos no sé qué tinte tenga. El señor Vera, ya vamos a hacer el comentario, acusa a que la posta sirve para un partido político y que esto no es más que el funcionamiento de un medio servil a un partido político para dañar al presidente Lazo. Cuero al sol. Pero esto es grave. Esto es realidad. Y a esto no le están haciendo caso. Señores del gobierno, pónganse pilas. Muchos negocios están cerrando. Muchas personas están yéndose del país. Muchas personas están cerrando los negocios, vendiendo todo. Muchos están quedando sin empleo. Esto no es reactivación económica. Se acabó. Free drinks in the house.